No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro, yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro, yo por nadie me enamoro Yo te lo advertí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras en sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un piche, el que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca, porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Soy adicto a tus partes Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama el alambo, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paridos dan pa' el vestido de Valentino Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro No trates de enamorarme o no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, que eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme Yo no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No fue nadie Me enamoro Lo siento Yo no bailo La 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 Y Y No Todo Y Lo siento L Gracias.